¿Qué está sucediendo? Esto me está permitiendo muy reflexionante que tengo que poner a él porque está más publicado. ¿Sí? ¿Y qué queda más claro que? Ah, que puede ser que viví la experiencia. Bueno, que más nada se viva en ello la experiencia, que no dudamente está en forma de un papel, sino que muy normal ya se nos quedan los vamos. Entonces se viva más que no una vaina de su paloma, sino que va a tener que formar material.